Literalmente están hechos de mugre, no tocaré eso. ¿Quién dijo algo sobre tocarlos? Me gusta como piensas. ¡Bien, aquí vamos! ¿Crees que esto crece en los ángoles? ¡Urba Uta! Es una rata mía de cara. Agradecería algo de ayuda. Bueno, bien, solo... Toma eso, fila de piedras mugrosas. ¡Ay, no me toques! ¡Vaya, Sindri! ¡Qué palabras más rudas! No sé si vaya a recuperar. ¡Cállate! ¿Quieres mi ayuda o no? ¡Bueno, bueno! ¡Ah! 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 No puedes sacrificar tantos objetos de tu bolsa de trucos. Ciertamente necesitas ayuda. Ah, como sea. ¡Yapa! ¡Rayos! Creo que el interruptor del elevador está roto. Puedes arreglarla, ¿verdad? O al final tu hermano tiene todo el talento. Depende. ¿Tu padre tiene toda la fuerza? Si digo que sí, verás que estás confirmando que Brock tiene todo el talento. ¡Ahí! En marcha. ¿Por qué te preocupas tanto hoy? Solo tengo que cuidar a la gente que quiero. Evitar que les pasen cosas malas. Freya no me mataría. Y puede que Jormungandr ni siquiera esté ahí. Además, le caigo bien. Solo me ha comido una vez. Convenientemente, había eliminado eso de mi memoria. Y bien, llegamos. Te dije que se fue. Bueno, ¿intentaste llamarlo? Ya intentamos sonar el cuerno. No hablo del cuerno. ¿Qué rayos fue eso? ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Lukiya! ¡Cimbulacata! ¡Leyaferir! ¡Bosque de hierro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es todo lo que dirás? Bueno, no te quitaremos más tiempo. Fue divertido. Bosque de hierro... ¿Qué crees que significa? ¿Qué debimos quedarnos en casa? ¡Volvamos! La puerta está congelada. Tal vez puede... ¿Quieres dejarme hacerlo? ¿Cuál era tu plan? ¿Llegar como Juan por su casa con el Consejo Valkyria y esperar a que Freya estuviera de buen humor? Pues... Ahora que sé dónde está... Es lo que haré. ¡Mierda! No le digas a Bro que maldije. Es insoportable cuando presume. Mira... Valdur intentó matarla. No tuvimos otra opción. No creo que ella lo vea de esa manera. Pues... No le voy a preguntar. Además... Eran tus flechas. Justamente por eso recomiendo que no lo hagamos. ¡C fitza! ¡Un momento! ¡Guarda Usa! 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 Ven, más piedras, tronador. Está bloqueado. Primero debo destruir esta pieza sónica. Muy bien. Necesito una mejor posición sobre la piedra tronadora. ¡Gorda Uta! Diablos. Si mi padre me viera ahora, se volvería loco. No tendría que ocultarle las cosas si confiera en mí. ¿Cómo puedo confiar en ti si me mientes? Sí, es un buen punto. Tal vez si me escucharas... ¿No podría decir lo mismo? ¿Dónde crees que lo aprendí? No. 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 ¿Por qué no me dices? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, claro, yo puedo. ¡Urba Uta! Freya no debería estar muy lejos. Solo hay que buscar esa gran puerta. ¡Cliato! ¿Eres tú el de arriba? ¡Hola, allá abajo! ¡Hola! ¿Ya entraste en razón? Sí, es decir, no cambiaré de opinión. Sí que tienes dudas. ¡Oye! ¿Y tú no las tienes? Es mejor que arrepentirse. No sé si concuerdo con eso, pero en fin, sigue adelante y puede que también te arrepientas. ¿Sí? Esta es la puerta. Oye, Freya, ¿que no puedo visitar a una vieja amiga? No hay nada de malo, ¿cierto? Es decir, que yo ser responsable de la muerte de tu hijo no significa que... Tal vez, debería evitar ese tema. ¿Qué dices, Freya? ¿Que por qué traigo esto en el cuello? ¿La punta de flecha que mató a tu hijo? Es una gran pregunta. Ah... Estoy muerto. ¡Pues allá vamos! ¡Freya! Deberías haberte quedado con Sindri. ¡Espera! ¡Basta! ¿Tu padre? ¿Dónde está? ¡No está aquí! ¿Te envió él? ¡No! ¡Él no sabe nada! No deberías haber venido. Él me quitó a mi hijo. ¿Qué te hace pensar que no haré lo mismo? ¿Ah? ¡Tú no eres así! ¿Arriesgarías tu vida para asegurar eso? ¿Qué sabes de mí? Sé que aún no me has matado. Así que mientras lo piensas, ¿por qué no me dejas libre para poder contarte a qué vine? Si te refieres a suplicar por su vida, ahórrate las palabras. Su destino está marcado. ¡Pero tú sabes quién tiene la culpa de todo! No puedo tocar a Odin. Ni lo necesito. Ragnarok acabará con él. ¿Sí? Bueno, ¿y si te digo que vino a Midgard? ¡Vino a buscarnos! ¡Nos ofreció paz a cambio de no atacarlo! Asegura que el Ragnarok ya se evitó. Miente. Tal vez. Pero si conoces la profecía de Groa, ¿sabes qué? Depende de un ejército de gigantes. Los gigantes esperan la guerra en Jotunheim. ¡No! ¡Estuve allí! ¡No hay ningún ejército de gigantes! ¡No hay ningún gigante! Solo yo. Tú... En Jotunheim, descubrimos la verdad. Mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo en Midgard. Y eso no es todo. Los gigantes tienen profecías sobre mí. Me conocen como... Loki. Creo que quizás... tengo que ayudar... a detener a Odín... de alguna forma. Pero ya que los gigantes están muertos... y tú no pelearás contra Odín... entonces ya ganó. ¿Por qué no trabajamos juntos? ¡Ahora que puedes pelear de nuevo! ¡Estoy lejos de estar completo! Bueno... Bien. Pero hallamos a Tyr. Quizás si... hablaras con él... ¿Tyr está vivo? ¿Sí? Lo... liberamos de Svartalfheim. ¡Imposible! ¡Los Nueve Reinos están cerrados para todos! ¡No! Despejamos un camino. Solo que no sabemos cómo continuar. Pero si no saliáramos... ¡Basta! 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 Vete de aquí. Vete y no vuelvas. Vete antes de que cambie de opinión. No esperes la misma misericordia como tu padre. ¡Hasta! Tendrisa. ¡Ah, bueno! I... ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno que me gusta escalar! ¡Ah! ¡Yafa! Gracias, Aimee. Está bien. ¿Cómo te fue? Empezaba a pensar que... Sindri, te dije que podía encargarme, pero no creo que nos ayude. ¿Dónde está tu collar? Estuve pensando y me deshice de él. Ella lo tomó, ¿verdad? Hoy fue tu día de suerte. Dime, ¿cómo se sintió actuar en el caos? Yo... Acababa de arreglar esto. ¿Crees que esto crece en los árboles? ¡Me voy a enfermar! ¡Chiapas! ¡Chiapas! Repararé eso después. Vayámonos de aquí antes de que algo más intente matarnos. Sí, buena idea. Odio sacar el tema, pero le decimos a tu padre sobre esto, ya que te estás sincerando y todo eso. Ni hablar. Te mataría. Claro. Bien. Hablando de sincerarse, necesito tu opinión sobre algo. Algo que le he ocultado a mi hermano durante mucho tiempo. Te contaré en el camino de vuelta. Vamos. ¿Alguna vez paran? ¡Chiapas! 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 Bien. De vuelta a la torre de Alkheim. ¿De cien? Mucho antes de que nacieras, hubo un accidente en la forja. Brock murió. No podía aceptarlo. Fui al lago de las almas en Alkheim para recuperarlo. Legiones de almas intentaron detenerme. Aún puedo sentirlos tocando mi piel. La cosa es que... solo pude recuperar tres de sus cuatro partes de alma. Zendry. Brock pensó que lo habían noqueado. Le he mentido desde entonces. Me ha estado carcomiendo últimamente. Tienes que decírselo. Tiene derecho a saberlo. Cuando sea el momento adecuado. Como tú con tu padre. Pero no es lo mismo. ¡No! 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 ¡Dame un segundo! Como sea, hiciste un buen trabajo. Salvaste la vida de Brock. Yo causé problemas. ¿No? Tomé una decisión. Una que no me correspondía. ¿Cómo que una decisión? No podía estar solo. Los otros enanos, cuando lo vieron, nos rechazaron. Y nos fuimos. Formamos nuestro propio hogar. Bueno, no puedes cambiar el pasado, pero no tiene que ser lo que eres. Vamos a casa antes de que mi padre despierte. Puede ser la mejor idea que has tenido en toda la noche, Trey. ¿Trey? Es un... ¡Cállate! ¿No se me permite apodarte? ¿A eso te referías? Como sea, Locke. No, es peor. Me di cuenta al decirlo. ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Vamos? Odio regresar a casa con las manos vacías. Después de que Tyr resultara en tal fracaso, solo quería... Un momento, pequeño Jodney. Tyr puede no ser lo que esperabas, pero un fracaso lo salvaste de un terrible destino. Eso no es poco. Y quién sabe, tal vez no sea de ayuda. Tal vez. Pero Padre no nos seguirá el juego mucho tiempo. Seguramente ya identificó nuestros siguientes. Conmigo. Pues no lo empeoremos dejando que nos atrapen. Cuando lleguemos, cubriré nuestros rastros en la entrada y entraré por atrás. Tú, tú solo actúa normal, rápido. Ya, ya, ya. Ese no es el riesgo que me preocupa. Confiamos en el camino en el que nos pondrán. Confío en su sabiduría. Y esto es lo más cercano a oírlo directamente de ellos. Seguro que los gigantes no aconsejan la guerra. Dije que eran sabios. En mi experiencia, eso combina con ser pacífico. Ok, hermanito. No debíamos preocuparnos. Atreus. ¿Dónde estuviste? Me ando. Espero que tengan hambre. Podría comer. ¿Todos están tan descansados como yo? Ya, abajo. ¿Esto es salchicha? Sí. ¿Por qué no? Recuerdo que la comida sabía mejor. Sí. Supongo que te gustaría intentar cocinar para este grupo. Acepto. ¿Qué? Atreus, planeábamos el siguiente paso. Oh, entonces, ¿a dónde vamos? Alfheim, tierra de elfos. ¿Alfheim? No odias a Alfheim. ¿Por qué iríamos allí? ¿Ir allí? No, buscamos información. El santuario de Groa, jovencito. Tu padre me dice que lo encontraste allí. ¿Groa? ¿La custodia del conocimiento? Oh, quizás ahí hay un secreto que puedo revelar. Sí. ¿Quién mejor que el vidente que lo vio todo? No estaba seguro si tú, um... Olvídalo. Esto es genial. Alfheim. Oye, no olvides que esto es lo que te llevará allí. ¿Saben qué? Construiré una mesa más grande. ¿Más para mí? Tir, ¿en verdad quieres venir con nosotros? Sí. Cuando estén listos. Bueno, cuando tu padre esté listo, mejor dicho. Si puedo ayudarlos a ir en dirección de las respuestas que buscan, es lo menos que puedo hacer. Además, creo que me hará bien volver a la luz de Alfheim. Esa luz élfica es muy buena. ¿Y... ¿De dónde salió este plan? Ah, de Mimir, por supuesto. Solo pregunté cómo me encontraron y me explicó sobre las profecías secretas en los santuarios Jotnar. Fascinante. De ahí tomamos nota de cuáles santuarios habíamos visto. En ese momento, tu padre se acordó que encontró a Groa afuera del Templo de la Luz. Y ahora que podemos ir a Alfheim, era claro lo que teníamos que hacer. Ni un paso en falso para el hombre más inteligente del mundo. Aunque no tenga pies, disculparás la ligereza. Siempre me gustaron nuestras pláticas. Sí. Y es bueno verte como un hombre libre, viejo amigo. Y gracias también a ti, Brock. Esta ropa es más fina que yo. ¡Claro que sí! Y ni te preocupes por lo que Brock le tuvo que dar al dueño para conseguirte la semilla de Yggdrasil. ¿Al dueño? No es el dueño. Uh, ¿bien? No es el dueño para conseguirte la semilla de Yggdrasil. Te lo agradezco. ¿Atrás de ti? Los veré en la entrada, amigos. ¿Y disculpas, señor? ¿Te molesta si echo un vistazo? Prometo que será breve. ¡Santo cielo, qué fornido! De seguro eres capaz de realizar una increíble variedad de actos de violencia. ¿Qué sucede? Esta debe ser la ardilla que cuida el árbol del mundo. Ese aroma exquisito. ¿Qué será? Perdón por la intromisión. ¡Ah, sí! Resina ámbar, sabor a nuez y una pizca de tinta de calamar. No. Las experiencias gastronómicas no son lo suyo, por lo que veo. Espera. Si eres Ratatoskr, ¿por qué lo usas tan diferente cuando solicitamos tu ayuda? Es una larga historia, pero es correcto. En verdad, soy Ratatoskr. El que tú conoces como Ratatoskr es solo una de mis facetas espectrales. Y una sumamente desagradable. La siento tan alejada de mí que prácticamente la considero otra persona. En fin. ¿Amargada? ¿Quieres salir y ver a tus amigos? ¡Largo! ¡Estoy ocupado! Eso era de esperarse. De todas maneras, ahora que ya pulí toda esta resina para ti, ¿quieres que te devuelva la semilla? ¿Es una semilla? Sí, una semilla de Yggdrasil para ser exactos. Debido a que los enanos inquilinos hicieron algunas reformas, necesitarás semillas como estas para acceder a nuevos destinos desde mi árbol. Tu árbol, ¿eh? Sí, mi árbol. Ven, te enseñaré. ¡Ah! Es por eso que el maestro Brock necesitaba una semilla de Alpheim. Es claro que tienen asuntos importantes que atender. Tal vez, mientras viajamos, podrías contarme sobre tu visita pasada a la Tierra de los Elfos. ¡Claro que sí! Alpheim fue el primer reino donde viajamos con tu templo. Freya intentó venir con nosotros, pero Odín le lanzó un hechizo y ya no puede irse de Midgar. Eso es terrible. En ese entonces peleamos contra un ejército de Elfos oscuros para llegar a la luz. ¿Interfirieron en la guerra élfica? No por gusto. Buscábamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Y los Elfos oscuros la cubrían con esa cosa pegajosa de Golbena. Al liberarla, los Elfos claros volvieron. La situación parecía mejorar en Alpheim. ¿Ah, sí? Alpheim. Pasó tanto tiempo. No estoy seguro de cómo llegar al templo desde aquí, pero allí encontraremos el santuario de Groa. Historia rota. Sí, no hay un arreglo rápido para eso. Veo que los Elfos continúan con su guerra. Sí. Y dice que las cosas van mejor en Alpheim. Vaya, el Fimble Bulter afectó a Alpheim con fuerza. No. Las tormentas han azotado los desiertos de Alpheim mucho antes del Fimble Bulter. El desierto viviente. Ah. Solía estar lleno de vida y de música. La canción de las arenas la llamaban. Desapareció todo. Otra vez. ¡Espera! Oigo algo allá afuera. Algo grande. Está sufriendo. El objetivo está en el templo, no en el desierto. Ahí. El templo de la luz. El santuario de Groa está en la cima. Freya nunca se molestó en volver a Alpheim, ¿verdad, Nivir? Ay, no. Pensé que el destino de su reino era prioritario. Espera. ¿El hermano de Freya? Sí. Pero ese fue hecho con otro molde. Hay una barricada más adelante. ¿Qué son esas piedras primeras? Piedra Crepuscum. Oh. No sabía que podía hacer eso. ¡Qué inteligente! ¡Sabandija a la izquierda! ¡Quierta! El hermano de Freya, ¿cómo está involucrado? Hace mucho. Freya, de los Vanir, viajó a Alpheim, donde descubrió una tierra antes hermosa, devastada por la guerra. Gracias a sus poderes divinos, se dedicó a cultivar una tenue paz entre los elfos. Mencionaste cómo esa paz se desmoronó en cuanto él se volvió. Estaba por hacerlo. ¿Escuchan eso? Ay, no. ¡Basta! Por favor, no tienen que hacer esto. No queremos hacerle tanques. No tenemos opción. ¡Gafa! Somos los que liberamos a la luz. ¿Por qué luchan con nosotros? Los ayudamos la última vez. Atreus, concéntrate. ¡Odo a Alpheim! ¡No! ¡Wow! ¿Era una bomba? ¡Bien! ¡No! Ellos nos atacaron. Habrá más cuando estemos dentro. Realmente no hay otra manera. No es como que nos den muchas opciones. Eso dijo tu padre. Yo solo soy ingenuo, supongo. No, solo eres optimista, viejo amigo. Un tributo a Freyr, hecho por los elfos. Debe haberlo dejado aquí cuando volvió de prisa a Vanaheim. ¿Qué es esto? Un amuleto para espantar las pesadillas. En este caso, las de Freyr. Bueno, conociendo a los elfos, puede que haya más tributos por hallar. Es tan alta. La vez pasada entramos por arriba. No sabía que todo esto estaba aquí abajo. Es una puerta antigua. Construida para fomentar la cooperación entre los elfos. Pero parece sellar. Yo iré primero. Atreus, avísame cuando haya llegado a la mitad. Y, ah, ¿qué está sucediendo? Este sello representa el equilibrio del reino cuando Freyr estaba aquí. La luz y la oscuridad, trabajando juntas en armonía. ¿Qué te parece, Atreus? Bien, creo. Padre, ahora ve tú. Por desgracia para Alfheim, Freyr no podía aceptar que su hermana decidiera casarse con Odin. Regresó a Vanaheim y dejó este reino a su suerte. Para ser justos. Los ceisers le prendieron fuego aquella vez. La puerta debería haberse abierto. Seguro que está equilibrado. Sí, pero el reino no lo está. Ya no. Padre, intenta tirar hacia el otro lado. Sí, sí, Itir. Sigue empujando hacia adelante. Buen trabajo, Atreus. ¿Vamos? ¿Qué es el Estatua de un Elfo Oscuro en el Templo de la Luz? Así se veían antes de la división. La división. Sí. Los elfos no siempre estuvieron divididos entre luz y oscuridad. Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra, antes de que descubrieran el poder de la luz. Luz sólida. Supongo que algunas cosas no cambian. La piedra imparte brevemente un poco de luz a tu hacha. Qué útil. ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido arruinar la sorpresa. Es la luz. Nunca he visto el Lago de las Almas tan inestable. ¿Sí? ¿Crees que fue el fin, Bulbeter? Claro. Hacer que la luz sea inestable. Así que la base de este Pozo de Luz es el Lago de las Almas. Sí. Después de la creación de los Nueve Reinos, las almas caídas comenzaron a reunirse en esas aguas. Cuando los elfos descubrieron su potencial, construyeron este templo para aprovechar esa energía. Un éxito rotundo. Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder. Y así se crearon los elfos Claus. ¿Dónde puedes dejar que tengáis? ¿Dónde la creación? Que tengáis. ¿Dónde la creación se ¡Suscríbete! En hecho, aunque creo que a los elfos claros no les dará tanto gusto. Hablando de elfos claros... Déjame hablar con ellos de nuevo. Pues y dejemos que estos dos hagan los unirnos. ¡Una bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Impresionante! ¡Pobres almas! ¡Qué raro! Cruzaron por los puentes de luz, pero los puentes desaparecieron. Tengo una idea para cruzar. Por suerte, el hecho de renunciar a la violencia no significa que no pueda destruir la arquitectura. Por aquí, el santuario nos espera. ¿Gratos? ¿A dónde vas? No sé, ¿dónde estás? A veces hacé eso. Ah, una mente curiosa. Continúa. El templo se ve diferente de lo que recuerdo. Estaba roto y cubierto de esa cosa de las colmenas la última vez que estuvimos aquí. Estos elfos usan la luz de Alfran para mejorar el templo y a ellos mismos, por lo que parece. Definitivamente se ven más peligrosos que la última vez. Esos serán los soldados de a pie. Se volverán más peligrosos cuanto más subamos. Genial. Entonces, si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes, ¿qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente. Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados. Ninguno más que la propia. Sí. El éxito de los elfos claros tuvo un precio terrible. El vivo desierto de Alfheim se convirtió en un páramo plagado de tormentas poco después de la creación de este templo. Hay más piedras crepusculares por allá.